¡Gracias! El segundo trimestre hasta aquí la evaluación de la próxima semana Entonces comenzamos Solamente aquí es, digamos, explicar más o menos la teoría Sería redundar porque los últimos dos capítulos han sido las propiedades de las razones psicométricas Entonces vamos a aplicar eso a cada uno de estos problemas Solamente son dos propiedades Para las razones psicométricas recíprocas y para las de ángulos complementarios En resumen, para las recíprocas dicen que el seno por la cosecante de un mismo ángulo agudo es igual a 1 También dicen que la tangente por la cotangente de un mismo ángulo también es 1 Y además que el coseno por la secante es igual a 1 Eso se va a dar siempre y cuando los ángulos sean iguales ¿Ya? Esa es una de las propiedades que vamos a aplicar La otra propiedad que vamos a aplicar hoy es la de los ángulos complementarios Que dice que el seno va a ser igual al coseno siempre y cuando los ángulos sean complementarios Es decir, sumen 90 grados Que la tangente va a ser igual a la cotangente Siempre y cuando los ángulos sean complementarios Igual va a ser para la secante Va a ser igual a la cosecante Siempre y cuando los ángulos sean complementarios O sumen 90 ¿Correcto? En todos estos casos va a suceder cuando alfa más beta sumen 90 ¿Ya? Sí Entonces, aplicar esto nada más a todos estos problemas Es una combinación de los dos Así es, en algunos casos vas a hacerlo aplicando los dos cánteles Entonces, dice por acá El seno de alfa es 2 tercios El seno de alfa es 2 tercios Te dan datos Dato importante este Este dato es importante para poder resolver ¿Por qué? Te dice que efectúes 8 veces el valor de la cosecante de alfa A ver ¿Por qué el seno multiplicado por la cosecante de un mismo ángulo es 1? ¿Por qué? Porque el seno y la cosecante son inversas, ¿no? Mientras el seno, perdón, es opuesto entre hipotenusa La cosecante, ¿qué es? Hipotenusa entre opuestos, ¿sí o no? Son inversas Entonces, al ser inverso, si ya tengo que el seno es 2 tercios La cosecante, ¿qué va a ser? 3 medios, ¿no? Sí Entonces, tú dices acá Que n va a ser igual a 8 multiplicado por 3 Medio Porque esto es 3 medios La inversa del seno Entonces, tú tienes acá Mitad de 2 y mitad de 8 Simplificando 2 Y te va a quedar 2 Y ya está Efectivo a n N es igual a 2 En el número 2 Dicen que el coseno de beta es 2 quintos Y además, tita más beta es 90 También esto A tomar en cuenta Y te piden el seno del ángulo tita Ojo Ángulos complementarios El seno es igual al coseno cuando alfa y beta sean complementarios, ¿sí o sí? Entonces El seno Del ángulo tita Va a ser igual al coseno del ángulo beta Siempre y cuando tita más beta sean complementarios, ¿sí? Son iguales, ¿verdad? Entonces ¿Por qué decimos que son iguales? ¿Se acuerdan? Si el coseno de beta es 2 quintos Porque te lo dan de dato El seno de beta, el seno de tita del otro ángulo agudo, el complemento, ¿cuánto es? 2 quintos Entonces El seno de tita será 2 quintos Número 3 Si el coseno de tita es un tercio Y la cotangente de beta es 7 Además Alfa más beta es 90 Efectúa N Que es la tangente de alfa Más la secante de tita A ver Coseno está relacionado con la secante, ¿sí? Sí De un mismo ángulo De un mismo ángulo ¿Sí? Coseno y secante están relacionados ¿Por qué? Porque están al mismo ángulo agudo Y coseno por secante Coseno por secante El producto es igual a 1 Porque estos son inversas, ¿no? Lo que valga esto es un al revés Para que los multiplicados tienen 1 Entonces Entonces, tú reemplazas Y dices N Esto todavía no lo voy a poner Todavía no lo analizo Por acá Más 3 Si esto es Esto es al revés 3 Correcto Ahora veo el otro Ahora veo el otro Tangente Y cotangente Tangente y cotangente Pero uno es alfa Y el otro es beta Y alfa más beta es 90 Complementarios ¿Qué relación tienen los complementarios Tangente y cotangente? Son iguales, ¿verdad? Cuando los ángulos son complementarios Suman 90 Y acá te dicen que suman 90 Alfa más beta 80 Entonces ¿Cuánto deben medir alfa? A ver Para que sean iguales Si la tangente de beta es 7 La tangente de alfa, ¿cuánto es? 7 7 ¿No es cierto? Ya está ¿Y cuánto es el elemento? 10 4 Hallamos el valor de pi Y cumplimos esta condición El seno entre el coseno es igual a 1 Oye Esto que estás dividiendo Pasa a multiplicar a 1, ¿no? Entonces tú tienes acá El seno de 3 pi Menos 20 Es igual Como pasa a multiplicar por 1 Queda lo mismo Coseno 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 De 30 más pi ¿Sale 1? ¿Correcto? Son iguales El seno y el coseno son iguales ¿Cuándo? ¿Cuándo el seno y el coseno son iguales? ¿Cuándo los ángulos suman? 90 Entonces Esto y esto ¿Cuándo debe sumar? 90 90 3 pi más pi 4 veces pi Menos 20 Más 30 Más 10 Más 10 Y acá 90, ¿verdad? Pasa a restar 80, ¿no? Pasa a dividir 20 ¿Se piden fi? Sí Si es 20 Ya está Si se cumple que El coseno de X Por la cosecante de Y Es igual a 1 Calcule el valor De la cotangente de X Más Y sobre 2 Profe El coseno y la cosecante No puede ser 1 Porque es coseno y secante Le doy el cambio ¿Cómo lo hago? No ¿Cómo hago el cambio? Claro Tiene que ver Por ahí va Ángulos complementarios Acá no hay un error Secante Es igual a cosecante ¿Sí o no? Ah Cuando los ángulos Son complementarios ¿Sí o no? Sí Entonces Entonces Tú tienes por acá Sí El coseno De X Por Acá Acuérdate que Acuérdate que acá Te están diciendo Que esto Este producto Es igual a 1 Quiere decir Que aquí debería ser Secante de X ¿No es cierto? Sí ¿Cuándo? Coseno por secante Coseno por secante Del mismo ángulo Es igual a 1 Coseno por Acá debe ser secante De X Para que se cumpla Que sea igual a 1 ¿No es cierto? Eso quiere decir Que X más Y Como me dijo Su compañero Deben ser complementarios Entonces Cosecante de X Por Secante de X Es igual a 1 ¿Por qué la cosecante de X Lo cambia por secante de X? ¿Por qué? Porque secante Porque secante de X Es igual a cosecante de X ¿Cuándo son iguales La secante y la cosecante? ¿Cuándo son iguales La secante y la cosecante? Cuando los ángulos suman 90 Y los ángulos Van a sumar 90 Para que se cumpla esa igualdad ¿Para generar con eso qué? Que esto Lo pueda cambiar a esto Dado que son iguales Por propiedad Entonces ya que tengo esto Ya lo tengo así Entonces La cosecante de Y Va a ser igual a secante de X ¿No es cierto? Ya está Ahora Como yo ya tengo esto Dice K Es igual a qué? A la cotangente De estos dos Porque yo ya determiné Que X más Y es 90 ¿No? Cotangente de qué? De 90 entre 2 ¿Cuánto es 90 entre 2? 45 ¿No? 1 1 1 Triángulo o rectángulo notable ¿No? 1 1 Adiacente entre opuestos ¿No? 1 sobre 1 1 En el Banco Azteca Los tapadores más grandes Que han venido en Perú Dice X% Banco Continental Y% ¿Qué dice el problema? ¿Qué fue yo? Ahora vamos Dice Camila Desea acceder a un crédito de libre disponibilidad Para lo cual visita dos agencias bancarias Las cuales cobran una cierta tasa de interés El Banco Azteca Cobra X% de interés Y el Continental Y% ¿Cuál de las agencias bancarias le conviene adquirir el préstamo? En el Azteca o el Continental Donde El coseno de 3X Por la secante De X más 25 Es igual a 1 Y además El seno de 2Y Es igual al coseno de 5N ¿Por dónde voy a empezar? ¿Por la primera? ¿O por la segunda? Voy a empezar por la primera ¿Ya? Dice Seno es igual a coseno Seno es igual a coseno ¿Cuándo? Cuando los ángulos suman 90 ¿No es cierto? Entonces 2Y más 50 Me debe dar 90 ¿No? 20 Y esto debe ser 40 ¿Sí o no? 2 por 20 ¿Sí o no? Ya tengo el valor de Y Ahí nomás Aló 20 grados Bien Ya tengo Y Ahora acá arriba Coseno por secante Es igual a 1 Cuando los ángulos son iguales ¿Sí o no? Sí Entonces Ahora sí 3X Es igual Es igual A Y Que es 20 Más 45 45 45 45 45 15 15 Quiere decir Que el Azteca te cobra 15% O te paga 15% de interés Y el continental 20% 20% de interés ¿Dónde le conviene? ¿Dónde le conviene adquirir el préstamo? ¿En donde te cobran menos o en donde te cobran más? Más De interés Menos Porque tú tienes que pagar ¿Estás pidiendo un préstamo para pagar intereses? ¿De 15% o de 20%? Azteca Pues te conviene pagar menos interés por el préstamo Lo ves aquí Dice ¿Dónde? ¿Dónde, no? ¿En cuál de las agencias? En el Azteca 7 Dice reducir M Consecante de 28 grados Multiplicado por el seno de 28 Más el coseno de 62 Entonces Si tú analizas eso Dice Dice A Seno de 28 Y coseno de 62 Son iguales Son iguales Porque suman 90 ¿No es cierto? Entonces cambia Cualquiera de los dos cambia Pero como yo tengo 28 afuera Me conviene quedarme con 28 ¿Por qué? Claro pues Entonces acá que tengo Seno de 28 Acá que es Seno de 28 Porque son iguales ¿No? Se está multiplicando Y esto es como si fuera X más X X más X 2X Entonces tienes acá Consecante de 28 Multiplicado por dos veces El seno de 28 Porque están sumando Ahora Ordenas Bonito Para que lo veas clarito Dos Porque todo es un producto Consecante de 28 Por seno de 28 ¿Correcto? Cero por cosecante Es igual a uno Cuando los ángulos son iguales ¿Sí? ¿Y son iguales los ángulos? M vale dos Entonces todo esto es uno Y por lo tanto Dos por uno es dos M vale dos Dice reducir R Acá Necesito 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 reducir esto R es igual A ver Arriba me queda dos Seno de 15 ¿Con quién se va? No Se queda Entonces Consecante de 30 Se va a contagante de 30 ¿No? Seno Es igual a coseno Si fueran complementarios ¿Sí o no? Tangente y cotangente Si fueran complementarios ¿Sí o no? Secante y cosecante Si fueran complementarios Confírmame Es 15 Es 75 Es 60 Es 30 Es 19 Es 71 ¿O yo estoy mal? Sí Estoy mal ¿Está bien? ¿Todos esos números Están bien, no? Sí Entonces ahí sí Hay un problema Corrijan ahí por favor Acá debe ser 19 Y acá debe ser 71 ¿Verdad? Entonces Seno y coseno Son iguales Porque son complementarios Estos dos Entonces Como son iguales Adiós Cotangente y tangente Son iguales Porque son complementarios Y si son iguales Se eliminan Lo mismo con la secante Y la cosecante ¿Ya? Es arriba dos Abajo uno Simplemente R ¿Vale? ¿Vale? 9 Si tita es un ángulo agudo Además se cumple Que el seno De 30 Menos dos tita Por la cosecante De 15 Más tita Es igual al coseno De 40 En el seno De 50 Reducido ¿Cómo vamos a reducir eso? Piensa Este producto A no resta El producto Seno por cosecante ¿Lo tenemos? ¿Sena por cosecante ¿Es igual? A uno A uno A uno Blofe Pero ya está bien Pero esto no es uno pues Claro que es uno Seno y coseno Son iguales Cuando suman 90 Y suman 90 ¿No? Sí Y si son iguales Coseno entre coseno Es uno ¿No? Si son iguales Se cancelan Se cancelan Eso quiere decir Que esto Efectivamente Es uno Entonces Eso quiere decir También además Que estos ángulos ¿Qué cosas son? Iguales ¿Sí o no? 30 menos 2 Tita es igual a 15 Más 15 Acá se viene Acá se viene 3 Acá se viene Acá se viene Este se viene acá A restar Y sería 15 15 Y tita es igual a 5 Ya está Entonces por acá tenemos Reducir K 2 Por el seno de 30 El seno de 30 es 30 En un medio Un medio Más Más Raíz de 2 Multiplicado por el coseno ¿De quién? De 45 ¿Sí o no? 2 2 2 2 sobre la raíz de 2 ¿Sí o no? Lo dejo así Porque no es el resultado final Cancelo Cancelo ¿Cuánto es? 2 2 2 Quedó 1 Quedó 1 Se suman 2 Ahí está 10 Se cumple que La tangente de 3 alfa más 30 Por la tangente de 2 alfa más 10 Es igual a 1 El seno de 3 beta por la secante de 80 menos beta es igual a 1 Reducir Reducir E Bien A ver Se cumple que la tangente de esto por la tangente de este otro es igual a 1 Vale Tangente por tangente Es medio complicado ¿No? ¿Cuándo el producto va a ser igual a 1? Cuando este producto es tangente y el otro es Cotangente Cotangente ¿No es cierto? Y la tangente y la cotangente van a ser iguales Cuando sean complementarios ¿Sí o no? O sea que Uno de estos dos Lo debo cambiar para que sea cotangente Para que se cumpla que esto por la cotangente sea 1 ¿No es cierto? Y analizas de esta manera Si tú tienes La tangente Son iguales y son complementarios Es decir La tangente De uno de los ángulos Va a ser igual a la cotangente del otro ángulo Siempre y cuando estos dos Sumen lo mismo O sumen 90 ¿No es cierto? ¿Por qué decimos que son iguales? Porque mientras acá Recordando Rapidito Aquí lo borro Luego lo voy a borrar Por acá tenemos alfa Por acá tenemos beta ¿Qué es la tangente para alfa? Digamos que esto es C Esto es A Y esto es B ¿Ya? La tangente para alfa ¿Quién es? Opuesto y mediacente B sobre A Y la cotangente para beta ¿Quién es? Adyacente sobre opuesto B sobre A ¿Son los mismos o no? Iguales ¿Por qué son complementarios? Ah, ya, pero Entonces como son iguales ¿Está claro, no? Como son iguales Ah, ya, chévere Tangente y cotangente son iguales Chévere La tangente de 3 alfa Más 30 Por la cotangente De 2 alfa más 10 Es igual a 1 ¿Ya? Ahora sí Estos dos Van a sumar cuánto? O van a ser iguales, ¿no? 20 ¿Van a ser iguales o van a sumar 90? Iguales Iguales 3 alfa más 30 Es igual a 2 alfa más 10 ¿Este viene por acá? Alfa ¿Este va por allá? ¿Cuánto es? Ah, no 20, ¿no? ¿Negativo? Negativo Entonces, ya tengo el valor de alfa Vamos a beta ¿Ya? Beta Al otro, perdón Al otro Al otro lado El seno por la secante El seno por la secante No va a ser 1 Acá tendría que ser, ¿qué? Cosecante, ¿no? Y partimos de lo mismo Partimos de lo mismo Esto tendría que ser cosecante Por lo tanto, sería acá 3 beta Igual a 80 Menos beta ¿Verdad? Este viene por acá 4 veces beta 80 ¿Cuánto vale beta? 20 Ya está Movemos por acá Es igual El seno De alfa Más 4 beta 4 beta Es 80 Menos 20 60, ¿no? 60 Seno es 70 Más O seno de 12 ¿De 12? ¿De 12? ¿De 12 dice, no? Sí, de 12 De 12 por beta Beta es 20 ¿12 por 20? 40 40 ¿240? Sí Uy Qué abusivo Reducción al primer cuadrante ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdan de reducción al primer cuadrante? No ¿No te acuerdan? A ver ¿Cuál es el seno de 60 primero? 1 medio No, no El seno de 60 es adyacente Adyacente de 1, claro 1 sobre raíz de 2, ¿no? ¿Estamos? ¿El seno de 60 es adyacente de 1 sobre raíz de 2? No Raíz de 3 Sobre 2, ¿no? Porque el opuesto de 60 es raíz de 3 Y la hipotenusa es 2, ¿no? Para 30 y 60 Más esto Yo les había dicho De la reducción al primer cuadrante Porque ustedes deben recordar Que los ángulos Están puestos en el plano, ¿no? ¿Y el plano tiene 4 cuadrantes? ¿Sí o no? Sí Estamos recordando rapidito En el primer cuadrante Todas las razones trigonométricas Todas Son positivas En el segundo cuadrante Segundo, seno El seno y la cosecante El seno y la cosecante son positivas Todas las demás Negativas En el tercero, T de tangente La tangente y la cotangente Son positivas Las demás Negativas Cuarto Coseno y secante El coseno y la secante Son positivas Y las demás negativas ¿Verdad? Y cuando te hablan de reducción Al primer cuadrante 240 Cero 90 180 Estamos en el segundo cuadrante 180 270 Estamos en el tercer cuadrante ¿Sí o no? En el tercer cuadrante Por acá estará 240 240, ¿sí? ¿Sí? Sí No, ya 240 Ahora, ese 240 Está en el tercer cuadrante Coseno en el tercer cuadrante Que es positivo o negativo Negativo Pero 240 Y si lo quiero reducir Al primer cuadrante ¿Cuánto sería? ¿Qué puedo restar, no? O sea, o para adelante O para atrás ¿Cuánto me falta Para llegar a ser cuadrantal? Para que llegara a ser 270 ¿260? Vuelvo a repetir 30, 30 30 Ahora sí 30 grados Me falta para llegar a ser cuadrantal ¿No es cierto? 30 grados Entonces acá tienes El coseno de 30 grados Es igual Al raíz de 3 Sobre 2 Más por menos Menos El coseno de 30 El coseno de 30 El adyacente de 30 ¿Quién es? Raíz de 3 ¿Sí o no? Entre 2 Si esto le quitas esto ¿Qué es? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Problema 11 Si el seno de alfa es dos quintos Efectúa 10 por la cosecante de alfa Seno y cosecante de un mismo ángulo En el producto Es igual a 1 ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el seno y las cosecantes son inversas Entonces Acá M va a ser igual a 10 Sobre 5 medios La inversa La cosecante es la inversa del seno M es igual Cancelamos 1 Cancelamos 5 5 por 5 25 Profeo Dime Son las 10 y 40 ¿Cuánto? 10 y 40 La tangente de alfa es 3 cuartos Sabiendo que alfa es beta es 90 La tangente de uno de los ángulos agudos Es 3 cuartos Sabiendo que la suma es 90 La cotangente del otro ángulo ¿Por qué se dice que la tangente y la cotangente son iguales? Son iguales Por lo tanto La cotangente del otro ángulo agudo Dado que suma es 90 también es 3 cuartos Entonces tenemos así M es igual a 3 cuartos más 4 tercios M es igual Aquí Productos cruzaditos 3 por 3 es 9 4 por 4 es 16 Y 4 por 3 es 12 M es 25 12 ángulos 3 Dice 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 Papá Un poquito más Es así Dice Por favor Minguetito Un poquito No Medio Medio Espacio Sí Minguetito No 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 Ya, entonces mira Si el seno de alfa es distinto La cotangente de 10 es 7 Y la suma de ellos es 90 Este es parecido a un problema Que ya hemos trabajado por ahí Resuelve esta expresión A ver Seno y cosecante De un mismo ángulo A ver, multiplicarte es igual a 1 Porque el seno y la cosecante son inversas Entonces R va a ser igual La inversa de un quinto es 5 Más La tangente de tita Pero la tangente de tita que será Tangente es igual a cotangente Siempre y cuando sean complementarios Y si son complementarios tita y tita Por lo tanto Y si son iguales Esto también va a ser 7 Entonces R va a ser 2 Problema 14 Tangente de 3 alfa Por cotangente de 3 beta Y el coseno de 60 menos alfa Es igual a la secante de 2 alfa Este es igual a 1 Vamos a ver acá Tangente es igual a cotangente Si la suma de esto Es igual a 90 Entonces tenemos así 3 alfa Más 3 beta Es igual a 90 ¿Qué haces ahí, profe? Factoriza, ¿no? Factor común Factor común Factor común Factor común Alfa Ah, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, de otra manera Ya, 3 Este alfa más beta 30 Porque por factor común también Los 3 Alfa más beta Igual a 90 Este es igual a dividir Y alfa más beta Tiene 30 Bueno Entonces tenemos que Alfa más beta Es 30 grados ¿No es cierto? Pero te piden Alfa menos beta Por acá tienes otra expresión El producto de coseno por secante Es igual a 1 Y acá Coseno por secante Es igual a 1 Si los ángulos son iguales Entonces Acá 60 Menos Alfa Más 2 alfa Más 2 alfa No, estos son iguales 60 menos alfa Es igual a 2 alfa Este viene por acá Y tenemos 3 alfa ¿Cuánto vale alfa? 20 Si alfa vale 20 ¿Cuánto vale beta para que me dé 30? 10 ¿Qué me piden? La diferencia Entonces Alfa menos beta Es 10 ¿No? Ya está Y por último El número 15 N 13 Por la tangente de 14 Más 2 Por la tangente de 16 Por la tangente de 14 Ok Tengo 14 O sea que prefiero quedarme con este 14 Entonces tenemos Entonces tenemos N es igual a 13 Por la tangente de 14 Más 2 Esto lo reemplazo Por la tangente de De ¿De qué? 4 De 74 74 ¿No es cierto? Y acá Por la tangente de 14 ¿Correcto? N más 0 Igual a qué? A 13 Acá A Cuidado Todo Acá tenemos Acá tenemos Por la tangente de 14 Y acá tenemos 2 Por la tangente de 74 Se están sumando Pero yo no puedo sumar Porque son Diferentes ángulos Entonces acá hay otro error Profe loco Ha puesto 16 Y aquí dice 76 Por eso Entonces claro ¿Ves? Yo iba a decir que el error Estaba en la impresión Y lo cambiábamos Por 76 Acá era 76 ¿Verdad? Ya entonces Ahora sí Tangente de 14 Más 2 veces Esto La tangente de 14 Y acá Cotangente de 14 Esto sería 13 13 más 2 ¿Cuánto es? 15 Por la tangente de 14 Por la cotangente de 14 Tangente por cotangente Del mismo ángulo es 1 N es igual a 15 ¿Y acá? ¿Y acá? Saludos Saludos ¿Si? ¿Saben? ¿Si? ¿Por qué? ¿Si?